Bienvenidos, estimados estudiantes, a la tutoría que tiene por tema relaciones intraspecíficas e interespecíficas, una tutoría que es parte de los contenidos de un décimo año. Mi nombre es Isaac Camacho y soy el coordinador de biología del Colegio Nacional de Educación a Distancia. Esperamos que esta tutoría les sea de mucho provecho en sus estudios. Comenzamos. Para iniciar, es importante recordar el concepto de biología. Es una ciencia muy amplia, tiene muchas definiciones, sin embargo, acá la hemos definido como una ciencia que estudia a los seres vivos, sus características, sus comportamientos y las múltiples formas que pueden adoptar. Esos seres vivos. Tiene muchos objetivos, sin embargo, acá hemos escrito cuatro. El objetivo uno de la biología es conocer la constitución de la materia viva. El objetivo dos es estudiar la organización de los distintos seres vivos. El objetivo tres, identificar las funciones que realizan los seres vivos. Y el objetivo cuatro es seguir el proceso de evolución de las especies. Por un momento, lo invito a que elabore su propia definición de biología. En esta tutoría, vamos a explicar el concepto de relaciones entre los seres vivos. Es un tema importantísimo, ya que en la naturaleza es muy frecuente que los individuos pertenecientes a una comunidad se asocien, ya sea en grupos pequeños o en grupos más grandes. A veces se trata de miembros de la misma especie o en otras de individuos de especies diferentes. Además, este tipo de agrupaciones pueden ser temporales o pueden permanecer a lo largo de sus vidas. Esto aplica tanto para individuos vegetales como animales. Iniciamos con las relaciones intraespecíficas. Que se definen como la relación que establecen organismos de la misma especie. O que es lo mismo dentro de una población. Acá tenemos el ejemplo de las relaciones intraespecíficas. Podemos observar que son organismos de la misma especie. Dentro de las relaciones intraespecíficas, se pueden tener varios tipos. Una de ellas es las relaciones familiares. Como el nombre lo dice, es una relación formada por individuos estrechamente emparentados entre sí. Con el objetivo de la procreación y el cuidado de las crías. En este caso tenemos a los pingüinos. Y una relación familiar de leones. Otra relación intraespecífica es de tipo colonial. Es una relación permanente donde los individuos están físicamente y también hay reparto de tareas. Los individuos se especializan en varias funciones y provienen de un mismo progenitor. En este caso tenemos los corales marinos. Otra relación intraespecífica es la gregaria. Se define como aquellas especies que están constituidas por conjuntos de individuos. No necesariamente emparentados. Que viven en común durante un periodo más o menos largo. Por ejemplo, las aves migratorias. Además, otra relación intraespecífica es la estatal o social. Que está formada por sociedades de individuos en la que aparece una jerarquización y un reparto de funciones. Como el caso de las hormigas o de las abejas. Ahora bien, tenemos las relaciones interespecíficas que se definen como aquellas que se establecen entre individuos de especies diferentes dentro de la comunidad o dentro de la biocenosis. Distintas poblaciones que conviven en una determinada área. En estos casos podemos citar como ejemplos el comensalismo, la depredación, entre otras. Este tipo de relaciones se pueden definir o se pueden representar con un símbolo más, un símbolo menos o un cero. Vamos a explicar en detalle qué significa esto. La primera relación interespecífica se llama mutualismo. Se define como una situación en la que ambos organismos resultan beneficiados por la interacción entre ellos. Como por ejemplo los líquenes, el pez payaso o la garza. Es importante que usted observe que el mutualismo se representa como un más con otro más. Precisamente este es el tipo de simbología que se utiliza para este tema. Dichos símbolos lo que quieren decir precisamente es que los dos organismos resultan beneficiados. En este caso del ejemplo tenemos la garza y el ganado. Ambos se benefician ya que la garza obtiene alimento y el ganado deja de tener algunos parásitos que pueden ser perjudiciales en su organismo. Otro ejemplo de las relaciones interespecíficas es el comensalismo. Observe que se da un más y un cero. Ya vamos a explicar en detalle qué significa esto. Primero vamos a la definición. Es una relación en la que una especie obtiene beneficio de otra que ni se beneficia ni tampoco se perjudica. En estos casos el beneficio obtenido generalmente es el alimento. Como las algas en el caparazón de la tortuga. Observe que este tipo de relación se escribe más y un cero. ¿Qué significa eso? Que una especie se va a beneficiar y la otra no va a tener ni un beneficio pero tampoco se va a ver perjudicada. En la imagen tenemos el ejemplo del aguario morada. Continuamos. Amensalismo se representa con un cero y un menos. Ya vamos a explicar en detalle qué significa eso. Se define como una especie que produce trastornos a la otra sin obtener ventaja alguna de ello y sin afectarse a sí misma. Por ejemplo, el hongo penicilinium que segrega algunas sustancias para el desarrollo de algunas bacterias. Observe entonces que la forma de representar esta relación es de un cero y un negativo. Negativo. ¿Qué significa eso? Que una especie ni se perjudica ni se beneficia mientras que la otra sí se va a ver perjudicada. Ahora tenemos el neutralismo que es una relación de dos especies que se produce sin afectarse mutuamente. Comparten entre sí un mismo territorio sin que surjan situaciones de competición. Por ejemplo, un hongo que crece en el suelo de un bosque y que está rodeado de árboles que también utilizan ese suelo. Sin embargo, ellos no compiten por el alimento. Este tipo de relación se va a representar con un cero y un cero precisamente porque ninguna de las especies se beneficia, tampoco se ven perjudicadas. Continuamos con el parasitismo. Se define como un organismo que es la presa es consumido por otro que es el depredador. El depredador puede matar a la presa e ingerirla completamente. En este caso vamos a tener un más y un menos. La depredación es una relación que se puede observar en detalle con animales. Es la forma más fácil de entenderla. En la imagen tenemos un león que está cazando. La depredación se representa con un más y un menos. Y se define como un organismo que generalmente es la presa, es consumido por otro y generalmente se le llama depredador. El depredador puede matar a la presa y comérsela completamente o dejar una parte viva para los ramoneadores. En este caso tenemos la competencia que es una interacción muy común en los ecosistemas. Esta competencia se define como la interacción entre dos individuos que consumen un recurso que podría haber sido aprovechado por otro. Ambos organismos compiten por el mismo recurso y en este caso resultan perjudicados. Perjudicados por esa razón observe que la forma de representar este tipo de relación es menos con menos. De esta manera finalizamos con la tutoría esperamos que les sea de mucho provecho para sus estudios hasta luego. ¡Gracias!